La CDMB participará este jueves 20 de diciembre en una gran jornada nacional denominada Sembremos por un Deseo. La iniciativa está liderada por la Fundación Piensa Verde y se realizará simultáneamente en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, 160 municipios más y algunos países que decidieron vincularse. Entonces esta jornada lo que hace es que todos los ciudadanos hagan una acción ambiental, sembrar un árbol. Eso ya genera un cambio tremendo, pero además pedir un deseo y un deseo por el bien de nuestro país. En el departamento de Santander la jornada se realizará en la cancha de la ciudad de la Nuevo Girón y estará liderada por el gobernador Richard Aguilar y el director de la CDMB, Luz Vinarley, Anaya Méndez. Los deseos que la gente va a pedir son deseos muy bonitos, como por ejemplo que no haya discriminación, que no haya minería en Santurbán, que se respeten las comunidades indígenas. Es una jornada ambiental y social al mismo tiempo. Según los organizadores, esta actividad actúa en la conciencia de las personas, pues todo el que siembra un árbol pide un deseo y ahí es donde está la magia.